Pasadas las 18 horas de este miércoles se dio inicio oficial a la primera cuenta de gestión de la empresa portuaria de San Antonio EPSA con un marco de público considerable y la presencia de autoridades encabezadas por el alcalde de San Antonio, Omar Vera, entre otros. La cita partió con un recuento completo de la actividad portuaria, la cual fue entregada por el propio gerente general de la empresa portuaria de San Antonio, Álvaro Espinosa Almarza, quien detalló cada uno de los logros en materia de transporte de carga durante el periodo 2010-2011. Esta cuenta se enmarca dentro del propósito de la empresa portuaria de San Antonio de comunicar y abrirse a la comunidad. La verdad que la empresa realiza mucho por la ciudad y siempre hemos estado bastante aislados. Luego de este repaso por la actividad portuaria propiamente tal del puerto de San Antonio, vino el momento para destacar algunos de los hitos respecto del trabajo de responsabilidad social empresarial de EPSA, que ha estado potenciando y perfeccionando constantemente. Tenemos desde el año pasado un compromiso que se ha ido materializando a través de diferentes actividades que hemos desarrollado en el Paseo Villamar, principalmente visita al puerto, en que estamos tratando de acercar la ciudad al puerto y que la ciudad y la comunidad conozca la actividad que se desarrolla y empiece a sentir el puerto más como que es propio. En ese tenor es que el gerente destacó el hito más importante de la gestión portuaria y sus alcances reflejados en el proceso de licitación pública. Lejos, lo más importante de hoy en los últimos años es haber terminado con éxito la concesión del Frente Costanera-Espigón. Ese hito va a generar un tremendo impacto en la actividad económica de San Antonio. Por lo tanto, eso hace ver que la comunidad de San Antonio puede estar un poquito más optimista respecto al devenir, producto de este proceso, arduo proceso, muy difícil, que afortunadamente coronamos con éxito. Y es que además de ser una instancia para dar a conocer los hitos más importantes de la actividad portuaria, también fue un momento en el acercamiento entre el puerto y la comunidad, misma que asistió en masa a presenciar esta cuenta de gestión. Creemos y sentimos que tenemos muchas cosas positivas que comunicar a San Antonio y por eso quisimos hacer esta primera cuenta de gestión, de informar qué estamos haciendo, qué es lo que viene, qué hemos hecho, en qué estamos actuando con la comunidad. Y la verdad que estamos muy contentos, primero, de la convocatoria que hemos tenido. Nos dimos cuenta que hay mucho interés de parte de la comunidad a conocer qué estamos haciendo, así que estamos muy contentos de esta primera cuenta de gestión. Una cita que convocó a la comunidad local, a las autoridades y a otros, y que representó la primera oportunidad en que la empresa portuaria de San Antonio, EPSA, se dirige a la ciudad que la acoge y se acerca a ella en un recuento de gestión. Y más allá de las cifras positivas y de los números o tecnicismos portuarios, sí cumplió a cabalidad el objetivo de acercar un paso más al puerto hacia la ciudad en la que descansa.